Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons in Springfield, mi ID es Home Tonier y voy a disfrutar del evento Navidad 2015. Estoy muy contento, voy a afrontar las misiones para conseguir el último nivel de la mansión de galletas de jengibre y hay que empezar porque los glotones se deshagan de materiales excedentes luego que los jugadores compulsivos aprecen la extravagancia y luego hacer que los pesimistas también vengan a currar. Pues 8 horitas, deshacerse de materiales excedentes y cada personaje que venga tendrá de recompensa 32 gorritos. Vamos a la estación de fresos y calientes a trabajar 4 horas con la chavalería, esto significaría que tendría que venir 2 veces para que coincidieran. Bueno, pues ahí están trabajando todos, este es el comienzo del último nivel de la mansión de jengibre. Mientras tanto ya tengo disponible el reto, el último de los retos mientras que consigo todavía gorritos festivos. El último de esos retos semanales consiste en que hay que dejar el calor en la ciudad de un amigo 5, Chupaito, para conseguir una nueva decoración es el muñeco de nieve de Parsimson. Ya he venido a la zona de vecinos, voy a entrar aleatoriamente a Alan Agustín R. Aprovecho para tocar 3 fiesteros en mi vecino. Ahí está el primero, ahí está el segundo, busco un tercero también. Gano gorritos, bolitas navideñas, experiencia y dinero y dejo mi primer regalo portándome mal. Vamos a por un segundo vecino, este va a ser Cachorro 2089-7. También tocaré en los 3 fiesteros esos premios y recompensas que me llevo. Es fácil porque están todos en la misma avenida, qué bien. Recojo también los 25 puntitos de experiencia, dejo regalito, me voy a portar mal. Y me marcho a visitar a un tercer vecino, Eder 1999, vas a recibir la visita. Para explotar esos 3 vecinos también, hombre, están aquí todos, cerquita de la casa de Homer. A ver, ya está, recibo todas las recompensas, dejo un regalito portándome bien, soy un santito. Voy a por el cuarto vecino. Esta vez va a ser Frucobola 400. A ver dónde tienen los fiesteros, Frucobola. No se escondas tanto, ahí están dos, pero mal tres, no hizo falta ni moverse. Recibo todas las recompensas, voy a dejar el regalito. Me voy a portar bien otra vez. Y me voy a por el quinto y último. Esta vez va a ser Mangrenterol. Quinto y último vecino que visito para dejar regalitos y conseguir el reto. A ver dónde están aquí los fiesteros, hombre, una fiesterita por allí, otra por allá. Queda uno, me va a hacer buscar. Estos los tenemos separaditos, eh, ahí estás. Te reviento. Consigo toda la recompensa. Y el último regalito me voy a portar mal por hacerme mover. Vuelvo a mi Springfield para recibir la recompensa por completar el quinto reto. Y he ganado un muñeco de bar. El muñeco de nieve de bar. Está estropeado y está negro. Pobrecillo bar, si es que siempre ha sido la oveja negra. Y en este caso lo vuelven a hacer. Pues le voy a poner al lado del chulo muñeco de nieve de Homer Simpson. A ver dónde te pongo a la izquierda, al centro o a la derecha. Pues venga, ahí, ahí mismo. Derecha viéndolo, izquierda de Homer. Pues ahí está ese muñequito. Y atención que gano 20 rosquillas por completar a tiempo el conjunto de 5 retos. Ya tengo 78 rosquillas. Esto me va a venir genial. Sigo ahorrando para conseguir edificio, más personaje. Espero que tú también lo hagas así. Ahí está. Vaya, vaya muñequito de nieve. Delita. Pues que podría comprar, ahorrar para el autobús escolar de Otto. Que además ayuda en Haze. Es muy importante. Cuidadito con esto. Está también el set de rodaje. Pero este personaje ya le tengo. Solo conseguiría el atuendo. ¡Hombre! Las mascotas de Springfield. Ojo, que es edificio más una mascota. Y solo cuesta 90. Me faltarían 12. No estaría mal. Que más por aquí que fuera barato. El coche cohete. Conseguiría un coche cohete. Y un vagabundo. Que tampoco estaría mal. Pero me sigue tirándolo de Otto porque este ayuda en Haze. Y hay que subirlo. Lo de Haze. Porque también está el rancho relaxo. También está el Inca de Springfield. 120 rosquillas. Que viene con el entrenador y el gimnasio. No estaría mal. Y bueno, ¿qué más? Muy bien, el telesquí. Pero viene con un atuendo de Ned Flanders. Bueno, pues ya está. Creo que ahorraré para Otto. Pues nada más de momento. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Y que sigas jugando. Investigando los Simpsons Springfield. Con este super evento. Navidad de invierno 2015. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!